El 60% de mi vida me la he pasado en el tráfico y el otro 40% no tengo idea que he hecho con él Yo muy emocionada de que mi sábado temprano Siempre me estás regañando y me haces una persona insegura Para tus malas vibras, Fabi Lo primero que hice al llegar a Brasil fue perder mi bolsa Lo bueno es que la recupí Ahora enséñanos tu axila Ya llegué, ¿dónde están todos? Bebé, ¿qué haces aquí? ¿Eh? ¿Y qué estás haciendo? Ve dónde está la uña y ve dónde está el digital La huella digital Neta, gané yo Sí, ganaste, qué pedo Qué buena onda, no tengo bolsas en los shorts Me he bañado a cubetazos O sea, de que caliento el agua en la tetera Y con eso me baño Que está muy bien Porque he descubierto que nos podemos bañar con realmente muy poca agua Fortalecidos, ¿ok? Te mando un beso siempre juntas Pues bueno Tenía una clase de actuación Por Zoom Que espero poder reajernar para otra hora Porque no sé qué pasó Nunca entró Nunca hubo nadie más en la reunión Me quedé sola Ya se te calentó la mimosa Bebé, venía caliente No, no, no ¿Ves? Te lo dije ¡Bárbara! Pero esa teoría dice que ¡Ay, no, no, no! ¿Qué fue? ¿Qué? 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 Ay, ya me paró algo Lo grabé con mis manos Y era grande Y lo solté Y era como un mosco de este vuelo Ay, bueno, pero no Un escarabajo Algo así, güey Prefiero un escarabajo Que un zancudo Porque los zancudos Parecen arañas enormes ¡Ay, qué asco! Miren nomás Para que vean que sí vale la pena ser cochinito Voy a empezar a contarlos Ahí donde me ven Me voy a poner a chambear Ya perdí mi vuelo ¿Qué más da? ¡Suscríbete al canal!